Y que suena el bonito lugar, eh Y que sigo esto ¡Veis que están llenas! ¡Veis que están llenas! ¡Veis que están llenas! ¡Veis que están llenas! Tú me lo ves Tú me has sentido ¡Habla por favor! ¡Veis que están llenos! ¡Que me da calor! Tú me das tu río Y me llevas así Me llevas a su piso ¡Pero se acabó! ¡Eto lo que sigo! ¡Porque te me cargas! ¡Porque te me cargas! ¡Veis que están llenos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!